Nunca lo cierran, que siempre van a estar disponibles, que uno puede venir en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Primero la naturaleza, los árboles a mí me desestresan la verdad. La ventaja de este es que supuestamente está el puente, entonces está echado, entonces yo ahí uno no me moja. Que conoces demasiada gente, no estás encerrado, que te divertís con todo, porque acá esto es un mundo muy distinto que un gimnasio. También los amigos si uno se encuentra acá, que ya sabe que todos venimos de esa caída, ninguno nos gusta ir al gimnasio. ¡Suscríbete al canal!